Johnny Fields, feliz cumpleaños de Jovanita para ti con cariño, vamos a bailar Nació mi primer amor 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 Siempre dejarás En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón La corbanza de querer Me quiero Por si no lugar de Me pude ver así cuando Nació Andi Señor Andi Andi Señor Andi Andi En mi corazón En mi cartas En mi ay En mi y como se me quiero Andi 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 Buenas noches chicos, Johnny Fields Feliz cumpleaños a Giovannita Ahora Andreina y Lea Gaya con cariño La pequeña es Andreina y Lea Gaya Los granazos a Gregorio Los poblacos a Gregorio Los granazos Gracias Padrino Johnny Fields Para los granazos a Gregorio 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 Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Yo quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, libertad Para Kike, mi gana uno Para Kike Quiero Cacha, Guachipa Los granazos a Gregorio Los granazos a Gregorio Los granazos a Gregorio Quiero tomar mi amor, contigo mi amor, contigo servicios con назыв Retro en el amor, contigo mi gana uno feel by el corazón Quiero celebrar mi libertad Hoy yo voy a hacer la libertad Mueve el Marlo, mueve el Marlo, mueve el Marlo Pero que tremendo Marlo Que tremendo Marlo, caramba Tremendo Marlo Igualito a Marlo Los granazos a Gregorio Que tremendo Marlo, por mi madre Este es un señor Marlo Un señor Marlo, carajo Johnny Films Pero que tal espectáculo Marlo Johnny Films, mueve letra, vacalecieta Marlo 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 Amor Marlo 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 Y como dice que no es por esto Bueno Chucky, todo por un chau Mi corazón tiene una herida No te mueves, no te mueves No te mueves, no te mueves Mi corazón tiene una herida No te mueves, no te mueves 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 Cinco, cinco, cinco Nos vamos a Buenos Aires, a Santina Nos vamos Barzola, y que sos Barzola, na bailes Y odio aerobateros Para ya no atacaron Buenas, Raúl, los acuerdos Buenas, Taku Bayronel, se va a dar Toma y abanita, Raúl, más Toma y abanita La gana La gana La gana de pesa Y el mundo te va a dar La gana de pesa Deja de pesa Y el mundo te va a dar La gana de pesa Y el mundo te va a dar La gana de pesa La gana de pesa Y el mundo te va a dar Toma y abanita Lo que yo le diré Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Yo la quiero, quiero que se sienta el pecho Gracias.